Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca mi nombre es Elizabeth y en el vídeo de hoy lo que os traigo es un haul de ropa que hace poquito me fui de compra y compré cositas sobre todo en Vesca, en Kiabi, también compré algo si no recuerdo mal en Pinky, creo que compré una cosita. Bueno, da igual, yo voy diciendo de dónde es la ropa, cuánto me ha costado y nada, si te interesa el vídeo quedaros a verlo dentro de vídeo. Bueno, lo primero que voy a enseñar, digamos que esto me lo compré hace un par de meses, lo compré en una tienda de aquí, de mi pueblo, y es esta chaqueta vaquera, que la verdad es que tenía yo muchas ganas de tener una chaqueta vaquera porque las que tenía me la compré hace un par de años en Chana y son de estas que son vaquera por aquí y tiene, digamos, la manga como tela así de chándal y no tenía una chaqueta vaquera que fuera entera vaquera, entonces me compré esta que la verdad es que es súper básica para ahora, para entretiempo y me costó 13 euros porque estaba de rebaja, costaba originalmente 25 y la verdad es que la chaqueta está súper bien, me la estoy poniendo últimamente mucho con todo, con vaquero, incluso cuando voy en Chanda también me gusta ponérmela y la verdad es que está súper chula, en Kiabi me compré este pantalón que es un monjean, la verdad es que está súper chulo, es de estos así que van rectos y van altitos aquí a lo que es la cintura y la verdad es que está súper bien, me costó 15 euros el pantalón está bastante bien la ropa en Kiabi, la verdad es que me encanta porque la verdad es que para el precio que tiene y la calidad está muy bien es verdad que a lo mejor no hay cosas súper monas de la muerte a lo mejor como te puedes encontrar en tiendas de Inditex pero la verdad es que está muy bien porque puedes encontrar ropa que está muy chula tanto para el día a día como para salir, aunque es verdad que hay ropa más de diario pero puedes encontrar ropa que está súper chula como la que voy a enseñar a un precio que la verdad es que está súper bien este pantalón ya tenía muchas ganas de tener un pantalón de este estilo de monjean la verdad es que este me encanta, queda súper bien pegadito al cuerpo te deja una figura increíble es verdad que yo por ejemplo tengo una talla 40 y en este pantalón pues me tuve que coger una talla menos es que depende del fabricante, pues tiene que coger una talla u otra pero este pantalón me encantó luego otra cosita que me cogí en Kiabi fueron como chalequitos, camisas así en ahora para entretiempo una de ellas es esta que es como de manguita así larguita para ahora, sobre todo ahora para el tiempo que entra para ponértela o así ir a cuerpo con esta camisa o ponértela con una chaqueta vaquera como la que he enseñado es esta de aquí, es súper bonita tiene ahí esos detallitos, los botoncitos, el cuello también me encanta es súper fino, la camisa es también así muy finita como que no da penas de calor, que es que es ahora para este tiempo y la verdad es que es súper chula la verdad es que la vi y me la probé y para metértela así por debajo del pantalón queda súper bien esta me costó 12 euros es que ya te digo que fíjate la camisa tan bonita por 12 euros para ponértela ahora así para salir o para incluso para diario queda súper chula esta es la talla M que me cogí y queda incluso suertecita vamos que si quieres que te quede a lo mejor un poquito más pegadita pues te coges una talla menos pero yo con la M me quedaba ya suertecita y está súper bien con otra camisita que me cogí en Kiabi blanca, porque no sé por qué que tengo yo con el blanco pero es que me encanta el blanco en lo que es la ropa es esta de aquí que también tiene unos detallitos como podéis apreciar en la manguita y todo es de manga corta también para ahora el tiempo que entra para ponértela con una blazer o con una chaqueta vaquera también con los vaqueros queda súper bien y es esta la verdad es que a mí me encantó me la probé y también me quedaba muy bien y tiene la verdad es que una calidad muy buena para el precio que tiene porque es un tejido así como gordito que se nota que es buena calidad vamos que no es una camiseta de esta malucha que te compras en el mercadillo vamos que está muy bien y tiene unos detallitos que me encantan y además es muy fresquita porque estos detalles que tiene son unos agujeritos así en abiertos entonces por ahí entra el aire y que luego te da mucho frescor la camisa y es la talla M y la verdad es que también me encanta pasamos a otra tienda esta camisa que me compré fue en C&A que también es preciosa mirad tiene este bordadito aquí en el centro es una camiseta normal de licra básica, blanca vamos que estira la camiseta pero digamos que ese detalle de ahí le da a la camiseta otro digamos otro estilo y es súper chula con los vaqueros así también queda genial y esta me costó 10 euros es que tira de precio o sea una camiseta así de chula por 10 euros perdona la vi y me la llevé vamos de manguita corta para dar el tiempo que entra con incluso con un vaquero o con un pantaloncito que lo voy a enseñar ahora también así de pinza queda sin suertecita vamos que no queda muy pegada al cuerpo porque a mí tampoco me gustan las camisetas que queden demasiado entalladas y esta la verdad es que me encanta la vi y me encantó otra cosita que también me cogí en C&A como he dicho es este pantalón de aquí que digamos me la cogí expresamente para esa camiseta que acabo de enseñar es este de aquí este pantalón es súper chulo digamos que es así como anchito tiene una caída muy fina la verdad es que el pantalón es así como finito tiene una tela muy fina muy fresquita muy caidita y luego el detalle este de aquí que va como cogidito aquí a la cintura y es súper chulo queda como más estrechito de aquí arriba y va como más anchito de abajo y sobre todo la caída que tiene el pantalón es súper cómodo pero cómodo una barbaridad vamos y luego el pantalón me costó 17 euros o sea también súper barato en C&A tiene atrás estos bolsillitos pero son como de mentira y la verdad es que me encantó el pantalón me lo probé con la camiseta que acabo de enseñar y quedaba un look súper cómodo y a la vez súper fino súper chulo para salir la verdad es que a mí me encantó me cogí eso la talla 38 porque bueno me cogí una talla más me la probé pero me quedaba como demasiado ancho y es verdad que este pantalón es anchito pero yo prefería que que me quedaba así que me quedara así un poquito más estrecho de arriba y que cayera digamos y no me quedara demasiado anchote y queda súper fino el pantalón para ahora para este tiempo también vamos me lo cogí sin pensármelo en C&A también me cogí una camiseta básica porque como vi en otra tienda que ahora enseñaré un mono precioso digo mira para ponerme la camiseta debajo básica y me la compré esta que vamos no tiene nada es de estas estrechitas estrechitas que van pegaditas al cuerpo y es básica vamos porque no tiene no tiene más la camiseta me costó 4,50 y digo mira una camiseta así básica siempre viene bien para ponértela con los vaqueros y con una blazer que daría un look estupendo pero yo me la cogí precisamente para para el mono este que me compré para ponérmela por debajo ahora para este tiempo esta es la talla M y ya digo queda pegadita al cuerpo a mí por lo menos me queda pegada pegada y también me la cogí del tirón porque digo esto va a quedar bien con todo lo que me ponga paso a la tienda de Bershka que ahí es donde me pillé el mono que estoy contando el mono estoy enamorada de este mono porque es súper bonito es así de hecho de tiranta y tienen digamos el detallito este de aquí de arriba queda súper chulo luego por detrás es así y este y es de como pata de elefante es súper anchote por debajo del todo luego en verano vas así en tiranta y vas súper fresquita porque además es una tela muy fresquita es también muy caidita y la verdad es que me lo probé y queda entallado el cuerpo te hace una figura y yo me la probé con la camiseta básica y queda un look súper chulo te pones unas zapatillas de esta como una bamba o una conbe y queda un look que vas arreglada y al mismo tiempo vas informal y la verdad es que el mono me encanta tiene la pata como digo así anchota este mono me costó 17,99 vamos 18 euros y es la talla la talla M también y queda ya te digo súper cogidito al cuerpo entalladito ajustadito pero nada incómodo te deja unas figuras vamos increíbles lo siguiente que tengo que enseñar lo compré en Pinky es esta blazer de aquí que la vi y me enamoré porque nunca he tenido una blazer de esta pero es que la blazer va con toda alma te la pones con un baquero una camiseta básica y tienes un look para salir a cualquier lado súper arreglada porque es que las blazers visten un montón es esta de aquí que la verdad es que me encantó tiene la manguita digamos la manguita llega más o menos por aquí y está cogidita con esto y la verdad es que tiene su cuellecito así como las americanas como las chaquetas americanas y luego tienen esta rayita luego la tela es finita 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 caidita queda te la pones y queda la chaquetita como muy caidita muy cómoda súper chula esta me costó bueno marca aquí 30 euros pero estaba rebajado a a 25 26 creo recordar y es la talla M y como ya digo queda súper chulo con todo lo que te quieras poner o es que te lo puedes poner con todo había en otros colores así o en otro tipo de rayas eran como a cuadritos también azul marino y blanco pero a mí me gustó esta porque el blanco la verdad es que ahora para el tiempo que entra así más fresquito me gustó un montón y la verdad es que es súper chulo he dicho tiempo fresquito bueno en verdad es tiempo más de calor pero bueno digamos que puedes ir con esta camiseta con esta chaqueta sin acuerpo con una camiseta así de manga corta y con esta finita pues no da nada de calor la verdad entonces ahora para el tiempo de la primavera que hace un poquito de más calorcita entonces te la pones con una camiseta de manga corta y vas y vas así más abrigadita que no que no es un tiempo como para decir hace mucho calor entonces te pones esta chaqueta así por las noches cuando refresca y va súper bien y por último tengo que enseñar unas zapatillas deportivas así para salir que estoy enamorada desde las zapatillas es de la marca Fila no son las filas que se están llevando ahora porque la verdad es que ese tipo de fila no me gusta las que son demasiado aparatosas que son demasiado gordas porque yo ya de por sí tengo un pie muy grande porque tengo un 40 entonces cuando me ponen ese tipo de zapatillas me ponen el pie demasiado grande entonces yo buscaba unas filas que fuesen más pequeñitas y encontré estas que la verdad es que me enamoraron son súper chulas súper básicas blancas completamente y luego tienen aquí lo que es la marca y aquí también y esta me la probé son súper cómodas jamás no pesan nada las zapatillas nada nada y esta esta es un 41 ya te digo que es que tengo bastante pie y estas me costaron 40 euros 40 euros que la verdad es que cualquier deportiva más o menos te puede costar eso unos 30 40 euros de estas buenecitas te puede costar entonces yo sabía que esto me lo iba a poner muchísimo tanto con unos vaqueros como con con el pantalón que acabo de enseñar así verde caidito porque o con el mono sobre todo con el mono tiene que quedar un look súper chulo con el mono y estas zapatillas así que no lo dudé y me la cogí y digo porque es que le voy a sacar mucho partido porque me lo voy a poner con todo y además son súper cómodos y esto para cuando haces algún algún viaje o sales a algún lado que tienes que andar mucho te la pones va súper divina de la muerte y encima va cómoda así que no lo dudé y me la cogí tenía muchas ganas de comprarme una fila porque había oído hablar muy bien de ellas y son muy buenas y la verdad es que luego tienen una tela aquí dentro que transpira por lo que me han comentado no pasa mucha calor porque eso es lo que yo temía también digo es que comprarme un zapato así para el tiempo que entra que ahora va a hacer más calor digo a lo mejor no me la voy a poner pero me habían comentado que tienen dentro una tela que es transpirable y la verdad es que no pasa nada de calor con ella y lo malo es el blanco que temo yo que se me vaya a ensuciar mucho pero bueno yo creo que verá pasándolo a lo mejor después un trapito yo los zapatos los suelo limpiar siempre igual con la toallita esta de los niños chicos que son húmedas le paso siempre a todos mis botines así un poquito y se limpian genial así que yo creo que le voy a sacar mucho partido esta me la compré en la tienda de Eichmann y la verdad es que me encanta así que nada este ha sido el haul de ropa pronto os traeré un vídeo en el que digamos os iré enseñando la ropita para que me la veáis puesta iré combinando diferentes looks para que lo veáis mejor para daros ideas ahora para el tiempo que entra iré combinando la ropa de diferentes formas para que veáis como podéis digamos crear diferentes looks con poquita ropa podéis crear diferentes looks porque son ropa muy básica que los colores son combinables entre sí así que nada estar atentos al canal si os ha gustado el vídeo os invito a que le deis a me gusta que os suscribáis al canal para no perderos los próximos vídeos activar la campanita para que os notifique youtube que he subido un vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!